Esta es una muy buena noticia para la región de Coquimbo y en particular para la comuna de Coquimbo, dado que un barrio emblemático de la comuna ha organizado, se han organizado sus vecinos, sus locatarios, para hacerse cargo de los residuos que se generan. Esto se enmarca dentro del mismo espíritu que persigue la ley de responsabilidad extendida al productor. Es una gran noticia que ojalá otros productores también puedan copiar, pueden imitar y también se pueden organizar en torno a estos temas. Nosotros como Ministerio vamos a disponer de toda nuestra capacidad técnica para podernos acompañar en el proceso, para generar capacitaciones, para generar diálogo y debate respecto a cómo podemos, en conjunto como sociedad, hacernos cargo de nuestros residuos y avanzar hacia una región con economía circular. Bueno, ellos postularon el año pasado al programa Fortalecimiento Gremial y Cooperativo, que fue una iniciativa lanzada, ¿cierto?, por el presidente Gabriel Boric, donde financiamos 24 iniciativas, organizaciones y grupos empresariales, y en este caso estamos contando con la primera cooperativa de esta índole sustentable para la región. Esperamos que le vaya muy bien, ellos adjudicaron un monto de 9 millones y medio, donde se capacitaron, compraron maquinaria, y es un primer pie para avanzar y tener una cooperativa de estas características de la región. Esperamos que ellos sean un ejemplo para las demás provincias y para más empresarios y que busquen una forma de asociarse, que es el modelo de cooperativa, para poder también aportar desde este ámbito a la sustentabilidad de la región y a los procesos productivos que tanto necesitamos reciclar para mantener una región sustentable. Es necesario que nosotros llevemos la educación a los colegios, y para eso nosotros podemos hacer uso del gran número de artistas que tenemos en la región para llevar la información del reciclaje y vincularlo a la salud de la gente, porque reciclar es necesario para la salud y la vida que viene después de esta generación. Así que ahí tenemos muchas ideas, lo que más tenemos es creatividad, manos para trabajar, por eso también estamos en este tipo de instancias para poder recibir aportes de las distintas personas que se manejan bien en esto. Sabemos que el trabajo es grande, creo que es una de las primeras cooperativas en esta área y tenemos mucho, mucho, mucho trabajo. También la voluntad de todos los comercios, porque está vincular la Cámara de Comercio, en ayudarnos a que todos los comercios puedan aportar, colaborar. Nosotros nuestros residuos los vamos a reciclar, que es lo importante que queremos hacer y contribuir a la comunidad a limpiar y hacer algo más importante para el medio ambiente, un aporte al medio ambiente. En este momento vamos a tener una especie de bandejas donde se va a reciclar en varios puntos del sector vaquedano, donde la gente va a poder ir a dejar los cartones y nosotros los vamos a retirar en algún momento de la tarde, mientras ellos se retiran de sus locales comerciales, nosotros vamos a hacer el retiro, vamos a hacer el acoplamiento, vamos a hacer el compactaje, lo vamos a empalar y lo vamos a entregar a las empresas en este momento, que son las recicladoras. Lo importante es que nosotros en este momento estamos en un proceso donde en realidad el cartón lo queremos convertir en un embalaje. Entonces para eso vamos a tratar de postular o a generar un proyecto para que podamos lograr eso y ocupar en la economía circular, que es lo importante en este momento.